Mujeres provenientes de las cuatro zonas del estado de San Luis Potosí fueron galardonadas como potosinas del año por sus atribuciones a la sociedad en diversos ámbitos. Se trata de Lorena Mendoza Rosas de la región centro, quien se ha destacado en el tema deportivo con entrenamiento a niñas y jóvenes en la disciplina de karate como una forma de empoderamiento. Otro de los reconocimientos fue recibido por parte de María Alejandra Reyes Candelaria de la zona huasteca, quien se ha desarrollado en el ámbito de salud como partera, y es que su ayuda no solo se ha enfocado en la comunidad donde habita, sino que abarca a otros municipios. Además, ha trabajado por la salud y bienestar de niños, niñas y mujeres de la zona TENEC. María Yolanda López de la Rosa también fue reconocida por su trabajo en la zona altiplano en el ámbito social como enfermera, mismo que ha desempeñado en comunidades de la región y donde logró la instalación de un centro de desarrollo de mujeres. Un galardón más fue entregado a Marta Imelda Maldonado Cervantes de la zona media, quien ha destacado en materia científica como profesora de tiempo completo, por sus acciones para visibilizar el trabajo de las mujeres en las instituciones y fortalecerlas con conocimiento en la ciencia. Desde el Instituto de las Mujeres a nivel estatal, se resaltó la presencia de más de 54 redes de mujeres constructoras de paz con la participación de hasta 900 mujeres en el territorio, distribuidas en 20 municipios. Estamos reunidas hoy aquí para reconocer el trabajo que hacen en sus regiones Alejandra, Lorena, Marta y Yolanda. Son mujeres que cada día aportan en sus localidades, en sus municipios, con su trabajo, con su esfuerzo solidario y desinteresadamente a todas para que alcancemos bienestar. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.